Bueno, vamos a dar comienzo a este concierto extraordinario de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe. Así que buenas tardes, don Bernardo Ruiz, vicepresidente de la Sociedad Musical de Segorbe y miembros de su junta directiva, a las autoridades del consistorio municipal que hoy nos acompañan, doña Ángeles Gómez Máñez, concejal de Turismo y Participación Ciudadana, doña Marisa López, concejal de Cultura, señora alcaldesa presidenta del excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe, doña Mari Carmen Climent, músicos, vecinos de la Plaza del Ángel, señoras, señores, bienvenidos todos de nuevo al concierto extraordinario de la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe con motivo de la celebración de las fiestas de la Plaza del Ángel, en la que los vecinos de esta emblemática zona se vuelcan en llenar de color, alegría y fiesta sus calles en honor al santo ángel custodio, patrón de esta ciudad de Segorbe. Un año más queremos destacar la intensa labor desempeñada desde la Concejalía de Participación Ciudadana y las asociaciones de vecinos por continuar y mantener viva esta tradicional fiesta de la Plaza del Ángel, precisamente ante el complicado momento de salud que estamos viviendo. Por ello, en este año, como también ocurrió en el verano del año 2020, no podremos celebrar todos los actos que hubiéramos querido en honor a nuestro santo patrón, pero con el espectáculo celebrado ayer por la noche de la mano de la joven compañía de danza de DIM, de la Escuela de Danza Inma Muñoz, que fue un éxito, y con este concierto de esta tarde, ese importante objetivo de dinamizar el casco antiguo de Segorbe, cuna y origen de nuestra historia, lo hemos cumplido un año más, eso sí, como pueden observar, guardando todas las medidas de seguridad pertinentes. Por todo ello, agradecemos al excelentísimo Ayuntamiento de Segorbe y a la Concejalía de Participación Ciudadana su gestión para que todos estos eventos sean posibles. Y como ven ustedes, siempre es la música la gran aliada para continuar con nuestras vidas, tan ligadas a las celebraciones de nuestros pueblos. Así que no podía faltar, de una u otra forma, la Sociedad Musical de Segorbe, a la que también le damos las gracias, porque siempre contribuyen a poner mucha luz y color a todos los actos que conmemoramos los segorbinos, en nuestro caso, hoy, las populares fiestas de la Plaza del Ángel. Así que vamos a comenzar esta celebración y este concierto en el corazón del Segorbe histórico. Abrirá nuestra banda sinfónica con el pasodoble Don Pedro de Johan Nix. Continuarán con música festera, música de larga tradición, ligada a la idiosincrasia de nuestros pueblos mediterráneos. Ya saben ustedes, las conquistas, la religión, la costumbre, todo adquiere un carácter festivo y musical. Así la conquista cristiana sobre la España musulmana dio origen a las fiestas de moros y cristianos que se celebran en muchos pueblos. Y de esa tradición surgieron marchas moras y marchas cristianas. Hoy escucharemos la marcha mora El Cávila del maestro José María Ferrero. Seguidamente se interpretará Aireland, leyenda y tradición del compositor Robert Winston Smith. Es un poema sinfónico, descriptivo, a partir de hazañas legendarias de la historia y el folclore irlandeses. Una composición hermosa que recrea melodías tradicionales irlandesas en una fusión creativa con técnicas de composición contemporáneas que seguro nos encantará. Y a continuación la banda sinfónica regresará a la tradición de las fiestas populares, a ese escenario de la encrucijada cristiana y musulmana con una marcha cristiana. El honor de un caballero, de Miguel Ángel Más Matáis. Ya verán ustedes una música llena de matices que hace honor a su título, señorial, elegante, tierna y a la vez con muchísima fuerza. Para después interpretar la conocidísima marcha mora Chimo, del maestro José María Ferrero. Composición que refleja fielmente y de una forma magistral todo lo que tiene que ver con las fiestas de moros y cristianos. Y cerrarán este concierto extraordinario con motivo de las fiestas del santo ángel custodio con la interpretación de una obra sinfónica para banda. Se titula Robinson Crusoe, en la que el compositor Bert Apermont dibuja pinceladas sobre la vida de este héroe, su vida como marinero, su vida al lado de su amigo Friday, el naufragio del que es víctima, también su exposición al peligro de los caníbales y su regreso a casa. Todo ello inspirado, como ustedes deducirán, por la mundialmente famosa novela de Daniel Dafoe escrita a principios del siglo XVIII titulada Robinson Crusoe. Como ven, un repertorio variado, como siempre, vibrante, lleno de color, con el que seguro vamos a disfrutar esta tarde celebrando estas fiestas de la Plaza del Ángel. Así pues, señoras y señores, con todos ustedes damos paso ya a la banda sinfónica de la Sociedad Musical de Segorbe bajo la dirección del maestro José Luis Granados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.